Bueno, ahí estamos viendo que ahora estamos disfrutando de esta carrera con unos coches que han utilizado energía renovable y que, bueno, para el uso y disfrute de todos los asistentes no está contaminando y vemos como ya prácticamente todos los coches rondan el 20%, en torno al 20% o 18% de energía restante en las baterías. Bueno, han podido dar ya sus 18 vueltas con la energía del sol y del viento. No me digas que no es mágico esto.